Hoy tengo mucho gusto de presentar por primera vez a mi compañero de trabajo y de aventura en este sitio de internet que es Oscar Herrera, diseñador gráfico y también está estudiando y creando ya por fin su obra como artista, pero más que nada ahorita está en el diseño y es una persona que está muy enterada de toda esta nueva ola, digamos, de arte digital en todas sus variaciones. Oscar es el realizador de estos videos. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, maestra. Es un placer y un honor estar con usted de este lado de la pantalla. Ya ve que siempre estamos. Por fin, porque siempre estás del otro lado de la pantalla. Pero qué bueno que nuestros suscriptores ya por fin te conozcan. Este diálogo lo hemos planeado, Oscar y yo, para hablar justamente de los NFT y de todas estas nuevas variantes que hay de arte digital. Y bueno, hacer una reflexión hasta dónde esto es arte o hasta dónde es moda o qué está sucediendo alrededor de todo esto. Oscar, estuvimos hablando de estas nuevas creaciones que están haciendo de pinturas, digamos, que son pinturas digitales y que le llaman al programa. Bueno, las personas que lo están usando, le llaman incluso artista. Entonces nos puedes hacer una breve breve sinopsis de cómo funciona este este programa. Sí, pues mire, ahorita hay una moda en la cual la inteligencia artificial genera imágenes a partir de bases de datos. Estos desarrolladores se llaman GANs Generative Adversary Networks. O sea, son redes neuronales que contraponen dos tipos de inteligencia artificial para generar nuevas imágenes. Hay una que se está haciendo muy viral, que es una que trabaja con base en textos. Tú escribes un texto y lo que hace esta inteligencia es que toma las keywords, las palabras clave y con base en una base de datos, redundantemente, busca todas las imágenes que tengan esas keywords y las empieza a sobreponer. Generalmente se meten a la base de datos de Wikipedia, de uno de WikiArt. Hay WikiArt, hay muchas, muchas. Y de ahí hacen, digamos, su selección, ¿no? Es interesante porque tratan de copiar el proceso que tiene el cerebro. Una de las inteligencias, son dos, se contraponen, por eso se llama adversaria. Una de las inteligencias empieza a generar imágenes que se parezcan a las que existen ya en la base de datos y la otra es la discriminadora, la que dice esto no se parece a la realidad. Entonces lo que hace es que a lo que a lo que ellos denominan como realidad, vamos a empezar por ahí. O sea, que todo es un, o sea, todo es parte de un programa y digamos que es una decisión arbitraria cuál es la realidad y cuál es no. O sea, vamos, ahora sí que empecemos por ese parámetro. Pues es que es justamente de ahí de donde sacan la idea de que es algo original, porque como no tiene un parámetro, o sea, las imágenes que empieza a generar son completamente aleatorias. Lo que ellos toman como realidad es lo que ya existe en la base de datos. O sea, no es que se genera algo nuevo, no se está generando espontáneamente, está saliendo justamente de una base de datos. Exactamente, de obras que ya están hechas, realizadas por otros artistas. Vamos a decir que sí fueron originales al hacer las obras. Esta tecnología es el futuro, o sea, realmente es algo que nos va a ayudar como herramienta, o sea, básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a muchos otros procesos. La gente creativa utiliza esta herramienta como una forma de auxiliar su trabajo, no? Pero pues como en todo tipo de arte salen los que se sienten mucho y que no quieren hacer nada y con tres palabras generan una imagen y esa imagen la presentan como obra. Sí, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, en la página de Instagram, que es abelina.lesper, no se confundan con la otra y por favor síganos. Pusieron el mensaje de que viéramos las obras y que querían un, incluso pedían una entrevista, que porque estaban. Y una historia así muy larga de que había incluso científicos involucrados en el proceso y tal. O sea, estudiamos las obras y había una que, por ejemplo, tomaba una la primavera de Botticelli. Entonces, o sea, analizando todas estas obras, por ejemplo, por un lado son collages. O sea, es un simple collage. Sí. No, no, o sea, el proceso podrá sonar muy complicado, pero al final están haciendo un collage. O sea, toman una cosa de acá y otra de acá y otra de acá y hacen un, digamos, como un club sándwich. Y entonces, si a poco no es como una ensalada de chef. Sí, totalmente. Entonces, hay un, en Londres, en Inglaterra hay un pie que se llama Picnic Pie y entonces se hace con las obras de, digamos, de toda la semana, los meten y hacen un pie. Entonces, es como una cosa así, ¿no? Y yo me fijé que incluso las obras no estaban bien, bien resueltas. O sea, como collage y como que no es un collage, o sea, son muchas, muchas son pastiches y como pastiche no estaban bien resueltas. O sea, traía ahí y unas manchas encima y no sé qué. A mí me da la impresión con todo esto y con todas las explicaciones que sucede lo mismo que en el arte vivo, que la explicación es muy complicada para hacernos sentir que estamos así frente a, wow, estos están haciendo la bomba atómica en su casa y al final lo que vemos es un pastiche mal hecho. O sea, se complica mucho y lo que nos están vendiendo es como esa explicación complicada de que inteligencia artificial, son como dos cerebros, no sé qué, no sé qué. Y te lo juro, o sea, dices, no, estos ya no digamos que están haciendo la vacuna del COVID en su computadora, o sea, wow, están curando todo, ¿no? Yo creo que es, todas estas tecnologías salen de filosofías muy loables, ¿no? O sea, no buscan realmente denigrar ni de generar el arte tradicional ni nada. O sea, es como el siguiente paso que está dando la humanidad tecnológicamente. El problema es que esta gente está olvidando que son herramientas, no son fines en sí mismos. Exacto, eso es. Están presentando esta inteligencia artificial como algo nuevo, ¿no? Algo nuevo en Latinoamérica que funciona de la siguiente manera. Escribes un texto, así, no sé de cuántas palabras, creo que tiene un mínimo, y la inteligencia artificial toma la base de datos artística, no sé cuál ellas utilicen. O sea, puede ser Wikia, Wikipedia Commons, o sea, no sé realmente cuál es su base de datos. Pero con base en ese texto funciona de la misma forma. Toma los keywords, busca las obras que tengan esos keywords y las empieza a superponer. Realmente, como usted dice, es un collage digital. O sea, no tiene ningún criterio artístico. Solamente es, sabes que me salieron estos resultados y los voy a superponer, porque es lo que tiene, cómo funciona con los keywords, ¿no? Y de hecho, yo hice uno. Esta forma de trabajar, esta inteligencia artificial se llama BQGAN. Los GAN son, pues ya mencioné, las inteligencias artificiales. Pero este funciona además con otro que se llama CLIP, que funciona de la misma forma que esta que nos presentaron. Tú escribes ciertos parámetros y la inteligencia artificial convierte esos parámetros a una imagen con base en base de datos. Entonces, yo puse tres palabras. Puse ojo, galaxia y morado, ¿no? Y la inteligencia artificial empezó a generar una imagen con estos tres parámetros y produjo una imagen única. O sea, no existe nada igual a esa imagen. Entonces, esa inteligencia artificial que suena así, te digo, es muy parecido esto al arte VIP. Es, totalmente. Porque inteligencia artificial, y además después de la película de Spielberg, que además era así tremendo melodramón y no sé qué. Nos estabas imaginando así, te lo juro, de verdad, así. Naves espaciales. Y es un buscador. O sea, busca las imágenes que tú le pusiste en las palabras. O sea, es un buscador. El asunto es que el arte va más allá de buscar imágenes. Entérense. El arte es crear las imágenes. O sea, eso es el asunto. O sea, sorolla, que me fascina. Y yéndonos así, lejísimos. El sol está ahí. La playa está ahí. Alguien vestido de blanco está ahí. Todo está ahí. ¿Pero qué hace Sorolla? Sorolla inventa la imagen. O sea, inventa el estado de todo lo que está viendo en la realidad y para transformarlo en una obra. Entonces, ¿qué sucede? Que el arte no es la acumulación de información nada más traspasada y puesta en un pastiche, sino que el arte es la transformación de nuestra experiencia que obtenemos con los sentidos de esa realidad y la convertimos en una imagen distinta. También sabe qué es lo que pasa en esta situación. Esto es el paraíso para los artistas VIP, porque ellos ya no tienen que hacer absolutamente nada. O sea, si antes no hacían nada, por eso tenemos esculturas invisibles y pinturas invisibles y demás. O sea, ahora pueden generar un producto con el mínimo esfuerzo. O sea, es así el premio total que tienen los artistas VIP y que es justamente lo que están haciendo en la actualidad. Yo me he puesto a investigar en los NFT justamente y todas las obras que están presentando, en su gran mayoría son obras generadas con inteligencias artificiales, con este tipo de inteligencias. Pero es que imagínate qué interesante o casi casi como rimbombante suena que diga el galerista. Esta obra está realizada con inteligencia artificial y el artista, el cyberartista o como le quieran llamar, se llama E-328-422-1000 y la realizó y es única. O sea, y está además encriptada en un NFT. ¡Guau! Pues alguien que no sabe de arte se va de espaldas y dice, no, pues estoy comprando así algo especialísimo. Y entre el proceso de hacer esto, que tú lo acabas de explicar de una manera muy sencilla, y te pones a que te expliquen el proceso de hacer un temple, un temple sobre Amazonite. Y entonces, pues a mí me resulta como mucho más complicado ver, porque además hay una cosa, y acláramelo tú que eres un experto en tecnología, el margen de error. Porque tú utilizas las dos técnicas, o sea, para hacer tu obra, pues tú dibujas y experimentas con pigmentos y esto y lo otro, y para hacer tus trabajos de diseñador, pues trabajas con estas plataformas. Y entonces, ¿qué resulta? Que acá el margen de error es muy grande de que te salga mal el temple. Por el clima, porque el putridor así que no lo pudiste hacer, por mil cosas. Pero acá el margen de error de hacer una de estas obras, que son de estos pastiches, es mínimo. Es que no hay, no hay margen de error. No hay margen de error. O sea, cualquier cosa que produzca es la obra, es una obra de arte. Y lo venden como una obra de arte. Bingo. Entonces, vamos a partir de una cosa. Si no hay margen de error, no es arte. Pues es que tan simple y sencillamente como que no tiene ninguna cualidad artística. Tiene cualidades estéticas, porque hay ciertas obras que generan que dices, ah, está bonito, ¿no? Pero que esté bonito no es suficiente. Guau, pero es que eso es para fulminar una obra. O sea, que tú digas, uy, está bonito, es para fulminar. O sea, un artista no está buscando. Exactamente. O sea, no es así que, como les digo yo, no es Hello Kitty. Es exactamente la respuesta que quieren del público. Uy, es edgy. O sea, nunca había visto algo así. Uy, está bonito. Uy, está brillante. O sea, es lo más primitivo. Aluden a lo más primitivo de lo estético, ¿no? O sea, lo más básico. Se ve diferente, se ve nuevo, se ve lindo. O sea, y ya, ahí se queda. Porque, por ejemplo, incluso dicen que imita la pincelada, ¿no? Y que eso, pues, obviamente, pues, lo tiene que, el resultado sería si lo imprimes, para ver si realmente está la pincelada. Y ahí, pues, ya tenemos una conversación de pigmentos, que las impresiones deben de ser, incluso el papel influye en una impresión, etcétera. Pero que imitan la pincelada. O sea, entonces, mi pregunta también es, ¿el asunto es imitar la pincelada o saber hacer una pincelada? Exactamente. La que voy a dar el clavo es justamente la dinámica que se ha generado a raíz del arte digital. ¿Es arte? ¿El arte digital no es arte? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, pues, yo hago, trato de hacer de ambos, ¿no? Estoy en un constante aprendizaje para poder realizar obra tradicional, como la que tengo aquí, y, pues, también obra digital, ¿no? Y lo que he visto es que, si no sabes dibujar en papel, no sabes dibujar en tableta. El arte digital, yo creo, personalmente, que sí es arte, porque sí puede llegar a tener la calidad de arte. Sin embargo, el que sea digital es únicamente una herramienta. La tableta es una herramienta. Es una herramienta, porque, por ejemplo, yo, Echo. Echo dibuja o hace sus grabados y después, digamos, que los postproduce en su computadora y puede incluso meter otros dibujos que ha hecho y crear composiciones y tal, y así hace sus libros. Pero el asunto es que sus libros no quedarían como quedan si no supiera dibujar. O sea, eso se ve muchísimo en la ilustración, por ejemplo. Hay ilustradores que son muy buenos, pero porque nosotros percibimos que tiene una parte, digamos, de su trabajo muy humana, que es su mano, que es insustituible, su mano. La capacidad con la que tiene entrenada esa mano, su mirada, cómo está entrenado para observar, para construir, para todo. Porque, o sea, podrás tener la computadora de la vida y dominar los programas de la vida. Si no sabes composición, la ilustración va a estar mal hecha. Y fíjese que ahorita que dice eso, me acuerdo, yo tuve una maestra de arte. Ella me decía, lo primero que tienes que entrenar es tu ojo. Si tú no entrenas el ojo, tu ojo no le va a decir a tu cerebro. Tu cerebro es el que va a saber cómo hacer las cosas y después va a llevarlo a la mano. Entonces tú tienes que entrenar ojo, cerebro y mano para poder hacer las cosas. Y se escucha fácil, no, pues voy a ver y lo voy a hacer. Pero realmente aprender a entrenar el ojo es observar y observar y observar y observar. Y ahí viene la prueba y el error, porque cuando tú ves no significa que inmediatamente vas a trasladarlo a la mano. Exactamente. Bueno, pues es que es todo, todo este proceso el que se saltan estos pseudoartistas. Porque si antes para los artistas VIP el concepto era superior a la obra, o sea, no tienes que tener una obra. La idea de la obra era lo valioso. Ahora ya pueden decir, ah, pues sabes que tengo la idea y tengo el resultado. Porque ni siquiera lo presentan como que ahí lo hizo una inteligencia artificial. Dicen, yo lo hice porque yo puse los tres conceptos con los que hice la obra, como la obra que yo generé. Exactamente, exactamente. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia. Ya en los conceptos y las explicaciones y todo esta diarrea verbal que se ha desatado alrededor del arte. Porque te lo juro, o sea, qué verbalidad. Que es incontinencia verbal lo que hay alrededor de todas estas explicaciones, tanto las digitales como las del arte VIP. ¿Qué diferencia hay en que lo haga un programa, que pongas tus cuatro palabras y lo saque el programa y que el discriminador, que es así, o sea, el discriminador casi casi es como el que genera el estilo, digamos, ¿no? Porque su concepto de realidad no es realidad, o sea, es más bien el que está generando el estilo de la obra. Exactamente. El estilo no va a ser, digamos, congruente dentro de sus parámetros, y entonces te voy a, escojo este, esta o esta, ¿no? Así es en hasta obras abstractas sin entender cuáles son las características de un abstracto, por ejemplo, ni las finalidades, ni los motivos de su composición. Acomodan así colores y rayas y formas. Ok. ¿Cuál es la diferencia con las obras de Jeff Koons? Jeff Koons tiene su factoría de hacer cuadros. Jeff Koons no sabe hacer la O con un vaso. Él lo ha dicho y dice, no se avergüenza, el tipo es un vendedor con una estructura de venta que ha resultado más o menos eficiente porque está hasta acá de demandas. Sí. Y hace justamente eso, collages y pastiches, y entonces toma una cosa de acá, otra de acá, otra de acá, otra de acá, así como, esto es como pintar con numeritos, casi, casi. Y entonces hace todo esto, bueno, ni siquiera lo hace, tiene un equipo para eso, un equipo grandísimo de gente, hacen esto en una computadora, ponen las imágenes, proyectan, y hay fotografías de su taller que hay hasta tres personas haciendo el mismo cuadro, así, de sus collages y su mugrero y tal, quedan horribles, de súper mal gusto. La gente los compra porque son caros, porque son Jeff Koons, así como de esto, porque tiene la explicación y la, digamos, la trastienda científica. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, solamente que una es hecha humana y la otra es hecha por una inteligencia artificial. Ninguna, o sea, al final. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Y sabe que es lo que podemos ver con ambas, que el único fin de estas obras es especulación económica, o sea, es el único fin, porque no te presentan algo que te pueda hacer reflexionar, no te presentan algo sublime, no hay nada, o sea, no hay ninguna experiencia artística. Es que, ¿sabes qué, Oscar? No tienen las herramientas para hacerlo. No tienen la capacidad. Y además, la herramienta intelectual, como, bueno, sí, la capacidad, o sea, la herramienta intelectual, la herramienta sensible, porque si todo es de la base de datos que está ahí en internet y tal, pues entonces, ¿cómo además tienen el tupé de decir, es un obra original? O sea, ¿dónde está la originalidad? Por ejemplo, ese que vi, que era el Botticelli, la primavera, guau, espérame, atrás de ese cuadro está la naturaleza de las cosas de Lucrecio, o sea, hay un, igual de la Venus, o sea, hay un texto filosófico, hay un momento histórico, hay un contexto en el conocimiento humano que fue el renacimiento, o sea, hay una carga de ideas grandísima para que entonces le llamen original a tomar eso, y ponerle pintura encima y no sé qué. Ahí sí, eso es lo artificial, fíjate, ¿no? La inteligencia, o sea, lo artificial es llamarle eso original y llamarle como que el nuevo camino del arte. Y pues es que para allá lo están llevando, o sea, tan es así que ya tenemos los NFTs que son, hay que explicarlo para que pues el público que no sepa qué son. En inglés es non-fungible token, en español sería como un activo no fungible, o sea, que no es reemplazable, que es único. Y esto salió en forma de criptoarte, o sea, tenemos ya criptomonedas, tenemos ya universos virtuales, bueno, salió el criptoarte, ¿no? Que realmente de arte no tiene nada. Bueno, y el NFT está encriptado también, o sea, es encriptado su información. Ah, pues justamente, el NFT trabaja con blockchains, que el blockchain es ahorita así la forma más segura e inhaqueable de tener un bien, de tener una propiedad, ¿no? Que es con lo que funciona Bitcoin. ¿Cómo funciona un NFT? Tú generas tu producto, tú generas tu imagen virtual, todo esto es digital, o sea, todo lo que se maneja es digital. Cabe aclararlo para que la gente sepa, ¿no? Bueno, este Demian Hearst lo que hizo fue que fotografió una de sus horrendas pinturas, que bueno, tampoco las termina de hacer él, etcétera, y la encriptó, y eso lo vendió. O sea, vendió la foto de la obra. Sí, la foto de la obra. Y a mí se me hace eso, o sea, es que depende si, por ejemplo, alguien te compra un NFT tuyo de una obra original, tú estás vendiendo la foto de la obra original, ¿no? Y si eres ético, pues mandas la obra original junto con la compra del NFT, pero hay gente que no hace eso, por supuesto, porque ya tienes dos formas de ganar dinero, vendiendo el NFT y vendiendo la obra original. ¿Cómo le va a constar al comprador que no vendió ya la obra original? O sea, porque tú solo estás teniendo el archivo digital. Entonces, lo que pasa es que todo esto bailado, ¿no? Arte digital, las inteligencias artificiales y los NFTs. Los artistas VIP, así inteligentísimamente, dijeron, ¿cómo genero dinero con el estatus de un artista sin tener que hacer absolutamente nada? Pues aquí llegó así la solución, llegó la tecnología, les resolvió la vida. ¿Sabes qué? Pues no sé pintar, no sé dibujar, no sé generar conceptos, no sé composición, no sé color, no sé dibujo. Pues, ¿qué puedo hacer? Ah, pues ya tenemos a la inteligencia artificial que con conceptos escritos, literarios, literalmente, puede generar una imagen. Entonces, yo como Oscar, de repente llego a un mercado de NFTs, como miles de plataformas hay ahorita, y pongo la imagen y la pongo a mi nombre. ¿Sabes qué? Yo soy el creador de esta imagen, entonces la vendo como NFT y lo único que funciona aquí, el NFT es para especular. ¿Sabes qué? Lo vendo en 100 mil Ethers, ¿no? Que es la moneda en la que compras NFTs. Un Ether ahorita creo que está en 4 mil dólares, no sé, o sea, es carísimo. Son monedas de Elon Musk, ¿no? Pues es que está el Bitcoin, pero realmente ahorita únicamente el Ether es con lo que están comprando, está la compra-venta de NFTs. O sea, puedes comprar Ether con Bitcoins. Ether, es que se llaman. Exactamente. Yo no estoy en contra de estas tecnologías, yo creo que son el futuro. Y de hecho, el NFT a mí se me hace una forma muy loable de darle virtud a la compra-venta de arte digital. El problema es que llegó la gente floja de siempre y dijo, ay, pues ¿sabes qué? Con el mínimo esfuerzo voy a empezar a vender cosas como arte. Pero están plagiando imágenes de otros lugares, de portales, de los sitios personales, de los artistas. Están robando imágenes, las están encriptando y les están vendiendo. Eso se ha convertido ya en un problema serio. Es que no hay regulación. Como es muy nuevo, todavía no está regulado. No, pero además la gente, la verdad, la verdad, por flojonaza, porque pues tú pones la imagen en el buscador de Google de imágenes y vas a darte cuenta que inmediatamente que es de otro artista. O sea, eso lo puede hacer la galería. No lo están haciendo por tranzas. Pues es exactamente el problema y por el cual muchos artistas van con mucho cuidado en NFTs, con los NFTs. Ahorita es así. ¿Sabes qué? Ya hice una obra y ya la digitalicé. A registrarla como NFT porque si no, alguien llega y me la vuela. ¿Qué es lo que está pasando con Deviantart? Que en Deviantart, pues están subiendo, todos subían por muchos años sus obras y de repente los artistas se daban cuenta que esas obras ya estaban registradas a nombre de alguien más vendiéndose como NFTs. Exactamente. Y vendiéndose muy caras porque con esto pasó. O sea, como tú dices, no es la tecnología, es el uso que se da. Exactamente. Porque pues esto puede servir para mil cosas, pero el asunto es que están haciendo esto y que lo que yo me he dado cuenta es que lo que la gente está comprando y lo que se está anunciando es comprando el NFT, no lo que es la obra. Y eso es absurdo porque están comprando un soporte, no una obra. Están comprando un código. Exactamente, pero lo que yo me refiero como soporte es que es donde la obra está soportada, pues. O sea, está, tiene su, tiene su naturaleza de obra, digamos. O sea, están comprando el NFT como tal. No, no están pensando si la obra tiene calidad. O sea, el primero que se vendió de este personaje, Bipi, que lo vendieron así en una fortuna y fue un escándalo y una subasta, que todo se notó que era especulación incluso para lanzar la moneda, porque dijeron, mira, la moneda compra, entonces sirve, no? Y fue como un gran aparato publicitario toda toda esa venta. Ya después de eso se puso de moda y lo que la gente compra es, es el soporte. O sea, está en NFT, lo compro. Yo he oído gente que dice yo no estaba vendiendo antes y si lo pongo en NFT me lo compra. Bueno, también hay que especificar, porque mucha gente va a creer que hay, pues voy a hacer NFT si ya la hice, no? O sea, para que funcione el NFT, la compra venta del NFT, para empezar tienes que tener una, un gran público, no? O sea, tienes que tener así de que un gran número de seguidores para que cuando tú lo pongas en venta, este empiece a funcionar, porque ahorita así se puede meter a investigar y todo el mundo ya quiere hacer NFT. O sea, ya hay tutoriales y demás, no? Y dicen, ay, me va a hacer rico, pero la diferencia, el problema aquí es que no es que hagas NFTs. El problema es que con tu público, con tu base de seguidores, eso es lo que va a diferenciar de que tú subas un NFT y te lo compren a que alguien más lo suba y se lo compren. O sea, la gente que ha vendido NFTs es porque ha tenido una gran base de seguidores que ha permitido que se haga esta cadena de marketing y se hayan vendido. En este momento no es, no importa, o sea, no importan las cualidades artísticas de lo que estás vendiendo como NFT. Lo que importa es justamente eso, el código que se está vendiendo, que es lo que te está diciendo que virtualmente tú eres el único poseedor de esa, de esa información digital. O sea, hemos visto que se han vendido píxeles. O sea, una persona literalmente coloreó un píxel de gris y lo vendió. Sí, 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 eso es, eso es, eso es una cosa absurda. Ahora están comprando un formato. La gran pregunta es y la obsolescencia tecnológica. O sea, qué va a pasar con toda esta estructura de especulación y de consumo y de todo esto? Cuando alguien diga ahora esto es lo nuevo, se van a venir abajo los precios de esto. O sea, porque obsolescencia tecnológica, pues dibujar, discúlpame, pero dibujar tiene 40 mil años. O sea, y si le sumamos y después de la invención del papel, pues la invención del papel tiene por ahí de dos mil años. Entonces no ha habido obsolescencia tecnológica. Entonces, si ahorita está de moda el NFT y si mañana está de moda el TFN, qué va a suceder? Los precios se van a ir al piso. Nadie va a querer comprar esto. Nadie lo va a querer vender. Y ahora todo el mundo va a estar por acá. Entonces, de qué se trata? Yo no creo que vaya la moda del NFT no va a pasar, pero va a mutar. O sea, ahorita todo esto es muy neonato, así de que acaba de nacer, acaba de crearse y la gente no sabe bien cómo funciona ni cómo regirlo. Y no hay reglas. No, o sea, no está bien regulado. Yo creo que esto va a mutar como el Bitcoin. O sea, el Bitcoin va a ser literalmente la moneda del futuro. Tiene sus altas y sus bajas. Toda la gente rica y poderosa, o sea, la nueva aristocracia le está apostando a las monedas virtuales. Pero como yo le digo a mis amigos, no, o sea, todos quieren hacer Bitcoin, todos mis amigos artistas, no? Le digo bueno, pues espérate, ojalá y el sol no mande una llamarada a la tierra que destruya todo lo tecnológico, porque ahí se van a ir todas tus obras. Bueno, es que no, yo creo que esa es otra conversación de los Bitcoins, porque el asunto es que la moneda tiene una implicación política. O sea, es una, es otra cosa. O sea, que un país tenga una moneda es como que tenga una bandera. Es diferente. A mí, yo lo que veo con esto es que hasta qué punto nosotros podemos asegurar que esto no va a pasar. Simplemente cuando salieron los CDs, jurábamos que íbamos a durar usando CDs toda la vida. O sea, se nos parecía lo máximo y wow, ya los discos todo el mundo los tiró. Y ahorita hay algunos ahí, bueno, los que tienen tornamesas o son DJs, etcétera, si quieren hacer datos. Pero son cosas ya de nostalgia, digamos, no la tecnología, su proceso de venta es justamente a través de la obsolescencia. Esto ya no sirve y ahora sirve esto y el y los teléfonos celulares han evolucionado vertiginosamente y cada año te ofrecen uno con un una cosa diferente, una cualidad diferente para que lo compres, porque si no, no lo vas a comprar. Entonces lo mismo va a pasar con puede pasar con esto. O sea, que al rato digan esto ya no sirve. Supongamos incluso incluso que un hacker chino o un hacker ruso aquí superpila de la manera de violarlos. Mala tarde, esa cosa desaparece porque no podemos asegurar nada de eso. O sea, todo el mundo se han metido al sitio de la FDA, o sea, ¿a dónde no se van a meter estos? Entonces, a lo que yo voy es que esa sobre sobre publicidad con un soporte, esa sobre venta exclusivamente en el soporte, a mí me parece más bien una estructura publicitaria que está ligada a un tipo de cambio y a un tipo de moneda, más que al concepto mismo de arte. Exactamente. Es que le digo que la idea original era buena, porque eso permite descentralizar la compra-venta de arte. Pero, o sea, como siempre llega la gente, la gente es mala. O sea, la gente realmente no está buscando lo que el arte mismo requiere. O sea, el arte es una forma de explorar todo aquello que como seres comunes no podemos lograr. Y yo creo que aquí es importante las definiciones. O sea, el arte VIP, por ejemplo, defiende a capa y espada que no debemos definir el arte. O sea, el concepto del arte no se debe definir. Sí, dicen que eso ya, que ya nadie puede decir que es arte y que no es arte. Exactamente. Para ellos, porque si no, no caben. Es lo que a ellos les conviene y es como ellos han ido educando a las masas y a la masa le encanta, porque a la masa le encanta consumir lo que está de moda y todo lo que tenga que ver con dinero, pues también es algo que llama la atención. Y ahorita esto está de moda porque justamente es la forma de blanquear dinero y la forma de especular económicamente. Entonces yo creo que ahorita es como es el boom y es la forma en la que está moviendo dinero tan rápido y en sumas tan grandes. Pues ahorita por esto tiene tanta popularidad. Pero como usted dice, o sea, va a llegar un momento en que orgánicamente va a empezar a decaer como absolutamente todo. Lo que pasa con el arte tradicional es que ha ido evolucionando. O sea, no, no, no se atora como muchos de los artistas VIP dicen. No, es que ya no existe la originalidad. Es que el arte tradicional ya murió. No, claro que no. O sea, el arte se va adecuando conforme las herramientas van saliendo. Sí, y bueno, lo que está muertísimo es el arte de toda la gente que no sabe hacer arte. O sea, a mí me queda claro, está muerta la pintura del que no sabe pintar. No, el que sabe pintar tiene una pintura muy viva y el que sabe dibujar su pintura, su dibujo está vivo. Pero yo aquí, entonces, lo que estamos ante lo que estamos viendo es que definitivamente hay mucho de una corriente de moda, porque ahí se puede encriptar todo. Y entonces están con que para qué encriptas, digamos, una ilustración y que te robaste de algún lado, no? Pues que encripten mejor los performances de todos estos y que compres encriptado ahí a Martin Cruz vomitando. O sea, es lo que deberían de estar encriptando, porque te voy a decir una cosa. El mega negocio de los NFT no es el arte, es la pornografía. No, y ahorita. La pornografía se está vendiendo en NFT formidablemente, porque ahí sí, para toda la pornografía que está ligada. Con la delincuencia, pues es un hitazo, porque nadie puede desencriptar esos archivos. Y no solo la pornografía, absolutamente todo, todo, todo lo que esté en un formato digital se puede registrar como NFT. Hay algunas plataformas que ya están empezando a implementar características. No sabes que si tu NFT tiene violencia extrema o contenido altamente agresivo, o sea, ya como que no te lo dejan subir. Ya hay algunas al principio. Pero entonces para que lo compras y lo que quiere la gente es que la verdad, lo que quiere la gente es la violencia extrema y el contenido agresivo y todas esas cosas. Pues lo demás que lo vean en Netflix o qué sé yo. Es eso exactamente. Es la verdad. Es lo que hay que estar buscando, pero aparte ahí podemos ver que la gente realmente no está buscando una experiencia artística, está buscando lo que le da el arte VIP, que es lo que da el arte VIP. Es puro sensacionalismo, no? Y yo, yo como le digo a mis conocidos, o sea, si tanto te gusta el sensacionalismo, pues ve noticias. Para qué vas a ver a un artista que está cortando la cabeza a una vaca o a un artista que está vomitando encima de un bebé? O sea, que realmente ya hay obras así. O sea, para qué vas a ver eso? Si lo que buscas es sensacionalismo, ve las noticias de México. O sea, ahí no hay nada más sensacionalista, no hay nada más agresivo. Y yo creo que cada vez se está haciendo más evidente lo que raya ya en la basura digital, en la basura virtual. Dentro de que los artistas VIP encontraron el oro así literalmente para poder especular con su obra, la gente ya se está dando cuenta más fácilmente de lo que trasciende y lo que no. O sea, que es básicamente, pues como usted ha mencionado muchas veces, que es lo importante del arte real. Y yo creo que más ahora que nunca es importante definir lo que es arte, porque cuando cuando algo se define, eso permite que se haga una comunidad alrededor de la definición, no antes era y según la frontera. Exactamente. Y el arte, o sea, como es un concepto abstracto, pues es muy fácil de tergiversar a la conveniencia de las personas. Pero yo creo que actualmente es mucho más fácil poder entender y ver qué es lo que tiene cualidades artísticas y qué es lo que no tiene cualidades artísticas. Y aquí es donde entra el criterio de las personas, no? O sea, yo creo que para cualquiera que defiende el arte contemporáneo, pues qué criterio puede tener? O sea, yo he visto, sigo a muchos perfiles en Instagram y en otras redes sociales que defienden así, defienden a capa y espada, que el valor del arte contemporáneo es la reflexión que te hace tener. Pero la reflexión es una cualidad que todos los seres humanos tenemos. Eso no depende de la obra. O sea, yo puedo reflexionar absolutamente sobre cualquier cosa. Yo puedo reflexionar todo. No estamos en estado catatónico. Claro. Cosa nos genera una reacción. O sea, estamos experimentando instante a instante la realidad. Generamos una reacción a ella y generamos un pensamiento a partir de ella. O sea, no estamos pasivos. Y es absurdo, no? Porque a mí se me hace como una forma muy, muy denigrante que lleguen estos artistas y te digan es que mi obra es valiosa porque te está haciendo reflexionar. Y lo que estás viendo literalmente es una piedra, o sea, una piedra picada, que a mí me pasó aquí donde vivo. O sea, fui a la Casa de la Cultura y estaban presentando una eminencia artística y entré a la galería y había una piedra picada. O sea, una piedra de esas de cemento que se ponen duros con un cincel al lado. Y la explicación era así de que para que te recuerde que venimos del cosmos y que todos somos polvo estelar. O sea, una cosa ridícula, no? Y yo. No, o sea, lastimero a más no poder, no? O sea, casi, casi te dicen que ahí está. Puedes ver las cenizas de tus antepasados, no? Y al lado, en una galería chiquitita, escondida, estaba la obra de un pintor que ya tiene aquí como 50 años. O sea, desde que empezó el pueblo donde yo vivo y su obra está tan bien hecha, maestra. O sea, se ve que le ha dedicado toda su vida a perfeccionar su técnica, a tratar de plasmar sus conceptos. O sea, se ven las cualidades de una obra artística, no? Tiene originalidad, tiene inteligencia, tiene dibujo, tiene color, tiene forma, tiene composición. O sea, y a él lo arrombaron así de que a una galería chiquitita, casi, casi para que nadie la viera. Y a esta señora le dieron así de que la galería gigantesca y no había ni una obra que yo hubiera hecho. O sea, todo lo había comprado, lo había recogido. O sea, como una vez mencionó, no? Pepena artística, sí. Sí, sí, son pepenadores. Pues fíjate, justamente estas, estas obras que hacen como pastiches, pues también es como pepena, no? O sea, van recogiendo todo lo que encuentran y con eso hacen, según ellos, una obra. Es pepena virtual, o sea, es lo más fácil, no? Si en el arte tradicional lo más fácil es generar obra abstracta, o sea, que es, es, yo creo que en el abstracto es muy difícil delimitar que está bien y que está mal. Y es para cualquiera que quiere tratar de trabajar con medios tradicionales. Muy fácil, no? O sea, tú estiro pintura y ya está mi obra, no? Y para nada, para nada. Así, o sea, y abstractos de ver, tiene, tiene sus, tiene sus muy grandes complejidades. El abstracto bien hecho, no? Porque pues cualquier abstracto no tiene absolutamente ninguna cualidad y es lo que está pasando con lo digital. O sea, es el collage, todo es un collage. El collage de aquí, saqué imágenes de acá y la sobrepongo y ya está, no? Y lo que yo puedo rescatar de todo esto es que los que se merecen todo el crédito son los programadores. Exactamente, yo creo que es donde está la creatividad, los programadores que han inventado todos estos, todas estas plataformas y programas y demás para que, como hemos dicho, son herramientas digitales para llegar a otros, digamos, a otros trabajos, no? Que servirían para la ilustración y para otro tipo de cosas. Exactamente, yo creo que alguien, alguien que se toma en serio lo que es el arte en todas estas herramientas ve posibilidades, no fines. O sea, sabes que con esta herramienta yo puedo utilizarla para generar algo mucho superior a lo que ya estoy trabajando, no? En cambio, alguien mediocre, pues ya ve en el resultado que generan estas inteligencias y estas herramientas un producto final. Y lo único que hacen es agregarle el valor de una forma reflexiva, no? Sabes que aquí tengo una pluma y voy a hacer que valga más porque le voy a poner un texto y le voy a poner una reflexión personal, pero pues cada persona tiene su propia reflexión. O sea, lo que tú estás reflexionando sobre la obra no hace que la obra sea valiosa. Y es lo que hacen con estos. También le ponen por un lado la explicación tecnológica que a todo el mundo le resulta muy, muy complicada. Y por otro lado, que además no le hicieron ellos porque finalmente la tecnología la inventó un programador. Entonces toman eso y luego toman su reflexión y es y es lo que tenemos. Entonces, en conclusión, Oscar, ya para cerrar el programa, yo creo que finalmente estamos frente a otra moda de rescatar lo que sirva como herramienta para para otro tipo de trabajos. Yo creo que como en todas las modas hemos visto, los artistas reales siguen trabajando. O sea, estas modas a ellos les viene y les va porque su obra sigue generando, o sea, sigue produciéndose y ellos siguen mejorando cada vez más. Y ahí están las obras. Las obras hablan por estos artistas. La gente que se mueve en estas modas necesita continuar en estas modas para seguir vigentes porque no son capaces de generar obras por ellos mismos. Entonces yo creo que cabe mencionar que esto no va ni de emigrar ni de generar al arte tradicional, porque el arte tradicional sigue vivo y seguirá vivo hasta que la humanidad deje de pensar. O sea, que ojalá y no llegue el momento, no? Simplemente ojalá, porque si de verdad como está toda la cosa. Hay un tipo que se llama Kenneth Goldsmith, que decidió que el directorio telefónico era poesía y la registró como poesía. Y no hay ni directorios telefónicos. El milagro fue que encontrar una de esas cosas. ¿Sabes cuál fue la obra que más escándalo me ha generado? Hubo un compositor que dijo que la obra avant-garde más importante de todos los tiempos había sido el 9-11. O sea, lo de las torres gemelas. Sí, eso fue terrible y es insultante, insultante, porque fue un genocidio, fue un genocidio, o sea, eso fue insultante, insultante. Entonces, pues mira, yo creo que los ilustradores y ciertas personas que utilizan, los diseñadores que utilizan este tipo de herramientas, pues yo creo que las obras van a estar encaminadas hacia el arte cuando recordemos una cosa muy importante. Ningún artista va a ser sustituido por una máquina. Jamás, jamás. El trabajo del ser humano, la mano del ser humano, la experiencia, sensibilidad, su relación con los sentidos, con su propio ser, eso es insustituible. O sea, no hay manera y no hay mérito en tratar de sustituir al artista, al ser humano. Eso no existe. O sea, estas herramientas son para ayudar en ciertos trabajos, para seguir impulsando, obviamente, la búsqueda tecnológica, que es conocimiento y que debe de seguir adelante. Pero es esencial saber que el arte lo hacemos los seres humanos, lo hacemos para entendernos a nosotros mismos como seres humanos y para poder seguir aportando en la evolución del conocimiento y, digamos, el diálogo que nos hace más sensibles a nuestra realidad. O sea, no vamos a ser sustituidos nunca por una máquina y mucho menos por estas, que además dependen justamente de las obras de los seres humanos para poder hacer sus pastiches y sus manchioras. Hay que hacer la dinámica, maestra. Hicimos una dinámica para... Hicimos una dinámica y van a participar así que los que vieron hasta el final de este video, que creo que nos quedó un poco largo. A ver, la dinámica va a ser, esta es mi botella de agua, se llama curador instantáneo. La dinámica es, si ustedes son capaces de ponerle a esto el texto curatorial más complicado, más así forzado, escrito peor que los textos que escribe Anne Temkin o Coctemoc Medina o todos los curators de la Tate Modern y del MoMA juntos de la Bienal de Venecia. O sea, si ustedes son capaces de escribir el texto, el texto más complicado, más retorcido, que más ignore la sintaxis como son los curadores, para que conviertan, ustedes se conviertan en un curador al instante y sean capaces de convertir esto en arte. Y recuerda una cosa muy importante, cuando uno lee los textos curatoriales, a veces ni se entera uno de qué es la obra. O sea, de que si la obra es una silla o es un elefante o es un plato, porque son incapaces de decir eso. Eso es algo que deben de tomar en cuenta. ¿Y a dónde van a mandar, Oscar, esos textos y tal, para que podamos ver quién es el ganador? En Instagram, que tomen la foto de una botella de agua, siendo alusión a la suya. Y el texto lo tienen que agregar a la imagen con el hashtag curador instantáneo. Entonces, ahí vamos a poder ver nosotros todas las entradas que van a participar. Y los que tengan así el texto más rebuscado, más inflado, más snob, van a salir en un próximo video en el cual los vamos a comentar. Ajá. Así, el texto más pretencioso, ese es el que va a ganar. Y el premio va a ser que, a donde estén, les voy a enviar por fin mi libro de El Fraude del Arte Contemporáneo. Que ya por fin el año que entra va a salir, en eso estamos trabajando. Pero esta es la primerísima edición que se hizo en Colombia, entonces les vamos a mandar ese libro. Pues le agradezco muchísimo que me haya permitido estar de este lado de la pantalla. Y es un honor y un placer poder platicar con usted sobre estos temas. Pues seguimos trabajando con todo, Oscar. Gracias por haber estado, gracias por este tiempo en el que me has apoyado editando, ilustrando y produciendo estos videos. Y gracias a nuestros seguidores. Si este video te gustó, da un like, compártelo, pon tus alertas, velo muchas veces. Y seguimos hablando de arte. Hasta pronto. ¡Gracias!